hay una serie de actualizaciones que tiene que ver con la mejora en los conectores de data studio y la mejora en los conectores de data studio me está mostrando es mejora en lo que es mysql mejora en lo que es google analytics no les voy a hacer aquí ninguna demostración pero pues sí quiero contarles que en las conexiones que se hacen a google analytics ya hay más facilidad de encontrar los datasets las tablas cuando nos conectamos de google a big query por ejemplo también ahí se han solucionado ciertas limitaciones en cuanto a los conectores de close y cual de mysql y de postgres sql este también en cuanto a google analytics se han realizado con las mejoras de añadir mucho más data del comportamiento de acceso a un sitio web en cuanto a la forma de conectarnos a una base de datos se ha mejorado el conector jdbc también para qué digamos no se presenten ya ciertos errores que se podían estar presentando en su momento perfecto este algo también que podemos observar dentro de las mejoras de google data studio es una una incrustación o agregación de lo que son los parámetros en google data studio bueno en qué consisten los los parámetros y vamos a irnos por ejemplo para la página número 2 y vamos a notar que cuando le damos clic a un gráfico encontramos en la parte este bueno en este caso como estamos en una tabla combinada no nos lo muestra voy a quitar la tabla combinada iba a poner la tabla una de las fuentes a las que nos conectamos inicialmente y vamos a encontrar por ejemplo en esta fuente que es la fuente de ventas una opción que se llama agregar un parámetro verdad en la parte derecha inferior de cualquier gráfico claro siempre y cuando uno sea aquí tabla combinada verdad así que le damos clic en añadir un parámetro y vamos a observar que google nos permite ya introducir algunos datos preparar algunos datos y mostrárselos al usuario para que el usuario tenga más posibilidades de seleccionar de acuerdo a unas condiciones de seleccionar filtros entre otras opciones para ser un poco más claros podríamos ponerle digamos un nombre al parámetro digamos podemos poner tipo de venta en cuanto al nombre del parámetro y esto de la idea del parámetro pues en efecto es más para comunicarnos con bitcoin y que desde bitcoin y podamos devolver consultas basado en uno de estos parámetros como nos permite establecer aquí alguna serie de valores para estos parámetros voy a agregar una lista por ejemplo voy a poner aquí en el tipo de venta por decir cualquier cosa comercial este bueno venga pongamos mejor venta directa agregamos otro tipo de valor este como por ejemplo venta por catálogo y coloquemos algún tipo de venta por ejemplo venta personal listo aquí simplemente vamos a definir qué valor determinado va a tener este parámetro puede ser directa y guardamos el parámetro listo puede que nos salga algún error de antemano porque el parámetro no se está utilizando listo pero cuando lo utilizamos es que le encontramos en efecto más más valor a esto este encontramos entonces que ya tenemos un parámetro y nosotros podríamos de alguna manera utilizar y utilizar ya estos parámetros en los campos calculados y no sólo eso sino que de acuerdo a lo que a lo que el usuario seleccione y traer una consulta de bitcoin basado en ese parámetro que seleccionó el usuario recordemos que esto es data no existente en la base de datos o en la fuente de datos así que voy a agregar un control es una especie de filtro puede ser este filtro de tipo desplegable aquí automáticamente google pone el número de la venta si le damos en vista previa podríamos aquí filtrar por por número de venta esto básicamente es un código de la venta este este podemos en este caso cambiarlo aquí por ciudad para ser un poco más intuitivo y vamos a notar que tenemos un filtro por ciudad perfecto este gráfico aquí no es tan intuitivo aquí podemos ser un poco más intuitivos y colocar por tipo de venta tal vez el el valor cierto el valor de la venta perfecto pero entonces vamos a agregarle a este control o filtro el tipo de venta del parámetro que hemos seleccionado lo arrastramos y lo soltamos bueno perdón primero seleccionamos el control y luego de en el en el campo de control vamos a llevar ese parámetro listo vamos a llevar ese parámetro fijémonos como en este momento nosotros podemos ya de entrada en la vista previa seleccionar un filtro si seleccionar el tipo de venta y en efecto la información cambiará de acuerdo a las configuraciones que tengamos y seleccionó por catálogo pues en efecto se seleccionará o se mostrará una data verdad pues en realidad no tengo aquí como como ataque que me pueda filtrar pero fijémonos la idea sería que de acuerdo a lo que yo seleccione en este parámetro el sistema me muestra una información eso es importante si yo por ejemplo tuviera el número de los meses y yo aquí seleccione en seleccionar el nuevo el número de meses de 1 a 30 seleccionó perdón de 1 a 12 seleccionó el mes 11 el mes 12 o el mes de abril o el mes de mayo o el número de días de la semana o el número de días del mes y de acuerdo a eso que google me traiga una información de la fuente de datos pues eso se puede calcular o se puede traer se puede enlazar con la fuente de datos listo así que esos parámetros son nuevos y me permite que data studio tengo un alcance todavía superior listo listo listo